El supremo manuscrito es una película nacional que se estrena próximamente tiene una coproducción de México y Argentina estuvimos trabajando con técnicos y actores de Argentina, de México y también de Paraguay se grabó el año pasado, se grabó acá en Encarnación, en Ayolas y también en París y Asunción, hay escenas también que se grabaron en Francia y nada, llego a este proyecto porque estaban buscando una actriz con mi perfil físico en el cine como que siempre te condiciona bastante el aspecto físico, como que el guionista escribe y se imagina cierto perfil, entonces se empiezan a buscar los directores y la gente del casting y bueno, llego a este proyecto y me involucro en el elenco principal de la película que se basa, o sea, está inspirada en la desaparición del manuscrito de Yo el Supremo de Augusto Roabastos premio Cervantes 1989 que es uno de nuestros escritores más importantes y estuvimos trabajando un montón y se viene una linda peli nacional pronto Bueno, y es importante esta incursión que está teniendo el cine aquí en Paraguay adaptando también escenas como París, ir trayendo otros paisajes, bueno, es importante esto Claro, el cine es una industria que está creciendo ahora hace poquito el cine paraguayo como que está tomando ventaja y abriéndose a toda la industria y es muy importante porque el cine es cultura y un país sin cine es un país sin identidad y es como muy importante, vos ahora decís Paraguay en el mundo y te dicen siete cajas ¿Entendés? Entonces es como que es muy importante, yo lo estoy viviendo en Buenos Aires y a donde voy me preguntan, ah, ¿dónde sos de Paraguay? Ah, mira, hay siete cajas, yo vi siete cajas, hay siete cajas y entonces como que el cine te marca bastante a nivel mundial y podés representar tu cultura a través de este arte ¿Tu papel en la película cuál es? No te puedo hablar mucho de mi personaje todavía pero pronto ya se van a enterar cuando salga el segundo, o sea, el trailer oficial porque hasta hace poco se lanzó el segundo teaser que es como una versión más corta del trailer donde se muestran muchas más escenas pero sí es uno de los personajes principales que también se involucra en esta desaparición y también te puedo contar de que complica un poco el panorama de las cosas y también refleja mucho una parte de la historia paraguaya que no está contada y que va a dar mucho que hablar de repente, como que ese personaje representa eso y tiene escenas muy lindas y compartí con grandes actores de Paraguay, de Chile y de México entonces tiene bastante en la peli y nada